Un hombre está detenido después de que 28 personas resultaran heridas este sábado, cuando estrelló su vehículo contra la multitud que observaba un desfile en Nueva Orleans. Las autoridades descartaron que se tratara de un atentado terrorista, pues el sujeto conducía altamente intoxicado bajo los efectos de sustancias. La aprobación del presidente Donald Trump se ubica solo en 44%, lo que lo mantiene con el récord mínimo. Para un mandatario en el inicio de su gestión, señaló un sondeo de NBC News y The Wall Street Journal. El 48% de los entrevistados dijo que desaprueba el desempeño de Trump como presidente y un 32% externo que en su primer mes en el cargo demuestra que no está a la altura del trabajo. Ciudadanos británicos, estadounidenses, canadienses y españoles se unieron a una protesta pacífica y silenciosa realizada en la Embajada de Estados Unidos en Londres e Inglaterra para pronunciarse en contra del muro fronterizo de Donald Trump. Los manifestantes señalaron que México no está solo. Bien amigos, en todo el mundo.